Tras los días de receso interpuesto por la Secretaría de Tránsito Municipal, la medida del pico y placa para vehículos particulares y servicio público volverá a instaurarse. El mes de febrero servirá como plan piloto o de socialización. Ya se tienen los dígitos que son para dos, para los vehículos particulares. Tenemos ya la secuencia, recuerden que es el cuarto pico y placa de este tiempo, o sea que ya los dígitos vuelven a comenzar durante los días de su semana como venían anteriormente. El vehículo servicio público sigue lo correspondiente, un dígito cada 15 días, será en el mes de febrero toda la socialización, nos quedan solo 20 días de socialización. La Secretaría de Tránsito informa que a partir del 2 de marzo los dígitos se manejarían de la siguiente manera. Si iniciáramos el pico y placa ya sancionatorio, arrancaríamos con el 8 y el 7, los lunes para particulares 8 y 7, 6 y 5 para martes, 4 y 3 para miércoles, jueves 2 y 1 y viernes 0 y 9, esto sería para todo el año, para los servicios particulares. Y arrancaríamos en el servicio público taxi. Para el servicio público de taxi los probables dígitos serán así, marzo 2, número 8, el martes 3 de marzo el 7, el miércoles 4 el dígito 6, el jueves 5 de marzo el 5, el viernes 6 de marzo el 4, y en la semana siguiente, lunes 9 de marzo 3, el 10 de marzo 2, miércoles 11 de marzo 1, jueves 12 de marzo 0 y así consecutivamente. El perímetro sigue siendo la diagonal Santander hasta la reoma del terminal, tomamos directamente la avenida 10, la calle 17, ese marco que viene correspondientemente desarrollándose en la ciudad de Cúbota, seguirá haciendo su provisión. Las sanciones pactadas tras el incumplimiento del decreto serán medio salario mínimo, inmovilización del vehículo y si son reincidentes se incrementará la multa según el código de tránsito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!